Anteriormente en el canal... Whitechapel está infestado de crimen. Trabajo infantil a pesar de la ley. Una banda conocida como los Blighters asola las calles. Y por detrás, los templarios manipulándolo todo, como en el resto de distritos. Debemos devolver esta ciudad a las personas que la construyeron. Esos niños trabajan durante horas por un sueldo mísero y no se les permite abandonar las instalaciones. Sufren muchísimo. Necesito que los salven. A que se les trate mejor. Como podéis ver, la apariencia que lleva Jacob se echa un aire a Ezio, ¿verdad? O al menos la apariencia, el atuendo por así decirlo se parece. Y es que creo, no estoy seguro ahora mismo, pero... A ver, en inventario... Sí, los atuendos y demás creo que hay algunos que me los han dado por... No sé si por contenido extra de Playstation, porque sé que con Playstation había cierto contenido extra. O por unirme al club Ubisoft, que también es otra tontería que no cuesta ni dinero ni nada. Entonces no lo sé, pero bueno, me ha gustado esta apariencia. No la tiene Eivy, hubiese estado bien que la tuviese Eivy, pero solamente se la han puesto a Ezio. Perdón, Ezio, a Jacob. Y se puede mejorar, bueno, estoy mirando un poquito eso. Los atuendos se pueden mejorar, algunos que se desbloquean y demás. Ya iremos cambiando de vez en cuando. Vamos a poner este de momento. Por los viejos tiempos, aunque en realidad pegaría más el sencillamente Jacob, más apropiado. Y luego también hay, pues eso, cinturones, armas de fuego que ir mejorando, guanteletes de asesino y otras armas bastante... Le voy a decir muy variadas, no, porque son o el puño americano, o el bastón, o el kukri, como quien dice, el cuchillo. O sea, mucha variedad, mucha variedad de lo que viene siendo no hay. Sí que es cierto que hay muchos que se podrán desbloquear más adelante, pero bueno, paciencia y poco a poco iremos desbloqueando todo eso. Y no me enrollo más con este tema, que tampoco es muy, muy importante. Tenemos que infiltrarnos, o me gustaría ir en sigilo, así que vamos a cambiar y vamos a ponernos con A.V. Que como veis no tiene ese atuendo. Podrían haberlo hecho para los dos, ¿verdad? Me hubiese estado bastante mejor. Y pone lo de cuatro puntos de habilidad disponibles, pero en realidad no tengo más que un punto de habilidad disponible para gastar. No sé por qué me pone en todo momento que tengo cuatro puntos disponibles. ¿Cuánto tengo uno? Igual es una tontería y me estoy equivocando y es otra cosa. Pero bueno, a lo que vamos. El almacén creo que estaba por allá. Así que vamos para allá. Creo que esta zona efectivamente, en el mapita está en rojo. Sí, alarma en la zona. ¿Cómo que alarma en la zona? Ni que me hubiesen visto. ¿Puedo trapar por aquí? Sí. Liberación de niños. Infíltrate en la fábrica y rescata a los niños en esas condiciones deplorables. Los niños liberados pueden abastecerte de los materiales de creación raros. Y tengo que matar al capataz y... Objetivo... Ah, bueno. Matar al capataz, liberar a los nueve niños y no activar la alarma. Esto no han oído hablar del rastro sigiloso. El rastro sigiloso... No es que sea muy bueno. El rastro sigiloso... Bueno. Voy a matar. Ah, ¿está el capataz? ¿En serio? Hola. ¿En serio está el capataz tan cerca? ¿Puedo cargarmelo directamente? Hola. Me encanta que este hombre está aquí trabajando a su rollo. Vengo yo a matar al capataz y no va a decir absolutamente nada. Pues ya está. ¡Hala! Capataz muerto. Ahora a librar a los niños. Uy, ese lo va a ver el cadáver. ¿Va a ver el cadáver? Sí, lo está viendo. Va a investigar. La alarma. Cabrona. Muy bien. No sé si... Espero que no. O sea... Como no es una misión principal esta historia, no creo que al haberme acercado a matarlo cuerpo a cuerpo al tío este me hubiese dado... O sea, me hubiese mostrado esa cinemática habitual de... ¡Oh, vaya! Es demasiado tarde. Creo que no. Tres niños liberados. Muy bien. Ahí abajo hay más. Y... Ah, en la planta inferior del todo están los demás. Vale. Ahora el problema... Va a ser liberarlo sin que den la alarma. Sí, porque aquí pone... Hay indicadores de que hay enemigos cerca, pero no sé exactamente a qué altura están. Míralo, ahí está uno. Vale, ¿podré pillarlo desde aquí? Sí. Bueno, no he activado la alarma, ¿no? Que me vean un segundito no significa nada. Y abajo está el otro. Bueno, niños. Vosotros también podéis ir. Os tenéis permiso para ir. Vamos a matar a ese. Ahí estamos. Y... Me faltan dos. Por las marquitas que tenemos me faltan dos. Uno... Vamos a utilizar esto. Uno ahí y el otro... Ahí abajo. De hecho, el otro parece grande, ¿no? O sea, de los... Sí. De los calvitos estos que son más fuertes y... Si te pegan y tal... Aguantan un poco más. A ver si puedo eliminar a... A ver. Con calma, ¿eh? Que no quiero liarla tampoco. Vale, se da la vuelta para allá. Pues... Sube. ¿Por qué no me deja... ¿Por qué no me sale para matarlo? Ahora. Ahí está. No sé por qué no me salía. Y por último... Ahí estamos. Perfecto. Y los niños diciendo... Bien. Ha venido una mujer a matar a nuestros jefes. Y ahora estamos en la pobreza y nadie nos va a pagar por hacer nada. ¿Os imagináis, no? En fin. Ya está. Y... Niños. A la puta calle. ¿Qué ha dicho? Sí, ¿qué ha dicho? Bueno, listo. Podría haber... Eh... Ah, que vienen también mis colegas detrás. Vale. Liberación de niños completado. Desafíos. No activo el arma. Conseguido. Bien. Y tenemos una recompensa. Cinturón de ladrón. Bueno. ¿Asa será la siguiente recompensa que obtengamos? O... Supongo que sí. Muy bien. Pues otra zona liberada. De Whitechapel. Supongo que la última misión que nos quedaba... Tiene que ver con... Este trocito rojo de ahí. Efectivamente. Que ahora... Iremos para allá. Era Aberline. Suponemos. Muy bien. Esto supongo que serán... A ver. Son un poco misiones secundarias. Entre comillas. Pero... Me obliga, ¿no? Al juego a hacer esto. O sea, que hasta cierto punto son necesarias. Bueno. Voy a cortar. Vamos para esa misión. Y... Ahora continuamos. Bueno. Estamos llegando ya... Uy. Los niños se han asustado un poco. Conjunto de eventos multitudinarios completado. Muy bien. Estamos llegando ya a la zona de misión. Y justo he visto que estaba... Este hombre aquí teniendo problemas. La que ya te vale a ti. Y tú eres de los Rooks. Bueno, en realidad no eres de los Rooks. Pero... Y tú vas a ser de los Rooks. Y no eres capaz de enfrentarte a dos... Batones de pacotilla. En fin. A ver. Creo que no estaba muy lejos. A ver si me he puesto aquí yo ya... Mira. Estos dos no van a durar. Ni un segundo. Ah. Pensaba que había hecho una eliminación de W. Pues parece ser que no. Venga, hombre. Cuantas. Demasiado. Y te saqueo a ti. Ala. Uy. La gente gritando por ahí. Uy. Lo que ha hecho. ¿Habéis visto? Se ha cargado a dos personas. Madre mía. Ah. Mira. Aquí está Green. Ah. Berlín. ¿Es Green o no? Ah. Espérate. Es mi hermano. Cojones. Yo digo. Como llevaba una ropa así estilo de asesino. Y la última vez que vimos a Green. Iba con esa ropa. Pero claro. Es mi hermano que... Que claro. Le he puesto esa ropa. Pues es lo que lleva. Los gemelos buscan al sargento Frederick Averlein por los callejones de Whitechapel. Juga. No veo al señor Averlein. Bueno. Lo intentamos. Y esta señorica nos vendrá a decir... Que tenga información sobre el distinguido caballero de Whitechapel. Y quien dice señorica dice... No tanto señoras. ¿Qué es esto? Por Dios. ¿Es que quiere meter la pata? ¿Sí? Sargento Averlein. A su servicio. Ustedes deben de ser los gemelos que mencionó Green. Vaya. Esperaba que fuera un policía. Y por mi parte esperaba... Que fuera discreto. Henry Green dijo que nos ayudaría a pasar desapercibidos. Así lo vamos a hacer. Les daré nombres de miembros de bandas criminales. Y... Los traerán hasta mí. Con discreción. Seremos discretos como una ancianita. Como una ancianita que se parece mucho a un policía. Que al menos podría haberse afeitado un poquico, ¿no? O ponerse... O vestirse de viejo. Que si no te quieres afeitar, bueno, pues... Disfrázate de viejo. Que siempre cuela también. Un poco tarde, ¿no? Para decirme eso. No quiero avisos de cadáveres. Acérquense al objetivo por detrás e intenten que hable. Vale. Con cuidado lo llevan hasta mi carruaje. Muy bien. Recibido. Pues voy a ir directamente con A.B. A ver si puedo hacerlo de forma sigilosa. El sigilo es mi segundo nombre. Parece que no me conoces. Realmente no. El sigilo fallido sí que podría ser mi segundo nombre. El sigilo a secas no. Tutorial. Secuestra. Cuando pasas inadvertido por detrás de un enemigo. Pulsa círculo para secuestrarlo. No sé si esto lo implementarían por primera vez en Unity. O es la primera vez que lo implementan. No lo sé. Ya me diréis vosotros en los comentarios. Porque como digo. Unity no lo juguen mucho. Pero esto no me suena de antes. Mueve despacio el stick izquierdo cerca de los enemigos para reducir tu radio de detección. Moverte rápido usando R2 hará que los enemigos te detecten más fácilmente. Pulsa círculo para meter a un rehén dentro de un carruaje cerrado. Vale. Y caza recompensa. Secuestra al blanco del recuerdo y llévalo al punto de entrega. Recibirás mejores recompensas si los blancos llegan vivos. La vigilancia policial disminuirá en la zona. Vale. Ah. A este tengo que pillar. Homer Dalton. Ventaja. Si completas este desafío obtendrás dinero y experiencia adicional. Estrategia trae al blanco con vida. Vale. Entonces. Entonces. ¿Cómo voy a hacer yo? Uy. Hay bastante gente ahí. ¿Y ese hombre quién es? ¿Por qué hay un tío ahí marcado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay un tío ahí? ¿Quién es ese tío? ¿El de azul quién es? Ah, es un policía. Vale. Está. Es verdad. Cuando los vemos de azul es que son policías. Pero claro. Yo necesito gente para camuslarlo un poquito, ¿no? O usar lo típico, ¿no? De los Assassin's Creed. Esto ya no va así. ¿Cómo coño lo voy a secuestrar si me va a ver venir? El blanco se escapa. Pero si no, ¿me había llegado a ver? Igual sí que me ha llegado a ver, ¿no? Igual. Hola. Secuestrar. No, esto. Esto. No. Esto. 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 Esto no me ha acabado bien. Esto no me ha acabado bien. Pero yo llevo al blanco con vida. Ya sé que el blanco se escapa. Pero es que aquí hay mucha gente. No. ¿Verdad? Esto no había que hacerlo así. Me da la ligera sensación. Vamos a perseguirlo. A ver si se aleja un poco de los demás. Es que estaba como muy en medio. No sé si tenía que esperar. A que se alejase o algo. Ya sé que estoy entrando en territorio de los Blighters. Pesado. Coño. Bueno. Está dando vueltas en mitad del... ¿Pero qué hace? Está dando vueltas ahí. Al final me parece que voy a tener que cargarme a esta gente. Y llevármelo yo despacito tranquilamente. Sin nadie que me moleste. Usted. ¿Pero ahora de repente le da por correr o qué? Hola policía. ¿Qué tal? Voy a esperar a que pase de la policía. A ver si me alcanzas ahora. Si no vine corriendo. Vale. ¿Puedo cogerte ahora? Oye, te, te, te. A ver. Secuestra al blanco. A ver. Ya lo llevo. Policía. ¿Le importaría a usted? Vámonos. ¡Corre! Apreta al culo. Tira para allá. Esto es muy raro. Es la primera vez que secuestro a alguien en Assassin's Creed. No me culpéis por no saberlo. ¿Contener? Ah, vale. Poco a poco va como soltándose. Y. ¿Para dónde tengo que ir exactamente? Hostia puta. No me has puesto el carvaje lejos ni nada, ¿no? No. Para aquí no es. Pensaba que esto era una salida, pero no. Contener. Hola. A ver, señor policía. Yo a usted. No quería matarlo. Lo prometo. ¡Uh! Me pega mucho. ¡Fuera! Estir. Tú no te escapas a ningún lado. ¿Y a ti? Vale, muerto. No se ha visto la animación, pero le he tirado unos... Unos cuchillos arrojadizos. Lo prometo, ¿eh? No sé por qué no se ha visto la animación. A ver. Lo estoy manteniendo pulsado. Toma buja ahí, rico. Ah, vale. Que el juego también podría haberme dicho. Eso es. Eso es. Ahora sí. Podría haberme dicho que lo podía llevar directamente. O sea, que lo podía... No hacía falta secuestrarlo, sino que lo puedo dejar a KO. Y ya está. Eso es. Así. Mira, así no te vas a quejar. Que igual la gente sospecha un poco de por qué llevo un cadáver a las espaldas. Un cadáver. Un tío. Bueno. Igual sospechar un poco, pero da igual. A ver. ¿Viste por qué se levanta ahora? Madre de Dios. Esto va a llevarnos más tiempo de lo que yo pensaba. A ver, señores. Les importa si voy... A ver. Habrá paso que voy aquí con un... Nadie se extraña tampoco, ¿no? ¿O sí? La gente no se extraña mucho. Me piensa que la gente iba a empezar a gritar y a correr y demás. Pero no. Tampoco... A mí ese sí. A ver. Aquí puede que haya... ¡Uy! Hola. Hay un policía ahí al fondo. No me interesaría que me viese el policía. Pero bueno. Señora, ¿usted qué quiere? A ver. Que igual... Igual hubiese sido más inteligente en lugar de dar vueltas por la ciudad con el cadáver como estaba haciendo. ¿Quién me está viendo ahora? ¿Qué me está...? A ver. ¿Tú quieres algo? Parece que no quieres nada. Bueno. Que igual... En lugar de dar vueltas por la ciudad con el cadáver. Hubiese sido más inteligente. Al menos con el cadáver a hombros, quiero decir. Hubiese sido más inteligente. Meterlo aquí. ¿Puedo meterlo aquí? ¿Puedo? ¿Puedo ponerlo? No puedo ponerlo. No. No quiero que... No. Ese carruaje no me... ¡Ah! Pero mira, este carruaje sí me sirve. Hola, ¿qué tal? ¿Vengo a dejar un cadáver? Eso es. No se mueve. Me encanta porque el hombre no se mueve. El niño de dentro tampoco. El niño dice... ¿Qué me ha puesto un cadáver? ¡Japa! Ah, ya se van. Eso es. Este carruaje es mi hora. Muchas gracias, señores. Así mejor. Ahora nadie sospecha de mí. Pues el policía no sospecha de mí. Desde luego con el cadáver. Muy bien. Que igual hubiese estado mejor hacerlo desde el principio. Esto prácticamente, ¿no? Pero, bueno, no pasa nada. Todo sea por darle un poco más de vidilla al asunto. Aquí. Recompensas completado. ¿Desafíos? ¿Trae al blanco con vida? Perdona, lo he traído con vida. Pero si lo he traído con vida. Lo he dejado noqueado. No es lo mismo noqueado que muerto, ¿eh? A ver aquí Ubisoft si nos estamos confundiendo. Supongo que tendría que traerlo... No lo entiendo ahora mismo. ¿Por qué pone que no he completado el desafío de traerlo con vida cuando muerto no está? Pero bueno. Sigamos. Hemos completado ya... Bueno, hemos liberado la última zona de Whitechapel que nos quedaba. Y ahora supongo que podremos continuar, ¿no? O sea, progresaremos con la historia principal. Guerra de bandas disponible. Ah, esto es nuevo. Esto sí que sé que es nuevo del juego. De Syndicate me refiero. Vale, pues... Vamos para allá. Tendremos ahora que enfrentar a los... A los que... Bueno, sí. A los miembros de la banda que hemos conseguido hasta ahora. Enfrentarlos a los que estaban aquí antes, ¿no? Quiero suponer. Bueno, como no está lejos ni nada... Bueno, cuanta gente, ¿no? Voy a decir que... Iba a cortar y estar ahí directamente, ¿no? Pero... Parece que antes tenemos otro asunto del que encargarnos. Gracias. Señor. Cuesta un poco matarlos a veces, ¿eh? Lo he dicho. Vamos para allá en un momentito y ahora continuamos. Uepale. Uh, me encanta que los carruajes derrapan un poquito. Bueno. Ya estamos en la siguiente misión. O donde está la siguiente misión. Este va a ser el episodio de los 15.000 cortes. Porque, madre mía. Y... Hola, ¿qué tal, Green? ¿Cómo te va eso? Cuéntame. Explícame ahora lo de la... Supongo que nos lo explicará. Lo de la guerra de bandas. Que sé que es algo nuevo que implementaban en este juego. Y esta es la típica cinemática que no tiene ningún sentido. Pero bueno, vale. ¿Estáis ahí? Lo único que os separa de Whitechapel es el villano que lo controla. Keylock quiere que resolváis una demanda de territorio en una lucha de bandas. Él verá. Toma. Seguro que le daréis un mejor uso que yo. ¿Qué es esto, Green? ¿Un regalo de Navidad? Traer aliados. Muy bien. Pues supongo que tenemos que reclutar ahora unos cuantos más y empezar la pelea o... Algo así. No lo sé. Un minuto después. Tutorial. Equiparse. Subir de nivel te permite equipar mejores armas, accesorios... Y atuendos. Pulsar opciones para abrir el menú. Inventario. Desde allí podrás comprar y equiparte. Sí, eso ya lo sabía. Me lo podrías explicar hace un tiempo. Ya lo he descubierto por mi propia cuenta. Pero gracias. Igualmente juego. Puedes mejorar el equipo para aumentar sus estadísticas y hacer que alcance su máxima efectividad. Muy bien. Vale. Si esto es lo que os he enseñado precisamente al comienzo del capítulo. Que podemos comprar algunos y otros craftearlos. Que digo yo que... Este objeto debe crearse. Debe estar en el nivel 4. Sí, y otros son como en plan... Alcanza el nivel 1 de lealtad con Robert Topping. Y luego podrás hacer eso. Vale. ¿Y qué quieres juego? ¿Que me gaste yo aquí dinero? Bueno, dinero del juego, obviamente. Aunque sé que puedes comprar... O sea, sé que puedes gastarte dinero real para comprar. Me parece un poco un robo. Pero bueno. Vamos a... ¿Qué ponemos? El puño elegante. Es que yo realmente con esta no voy a pelear. O sea, no me interesa comprarle. O es que... Si le compro las armas a uno, se desbloquean también para el otro. No estoy muy seguro. Bueno, de verdad que no lo sé. Por si acaso... Ah, vaya. El señor Rexford, Keylock, ha accedido a vuestras condiciones. Y os espera en la estación de Whitechapel. Ha apostado su tren en el combate. ¿Su tren? Bueno, ahora compraremos lo que tengamos que comprar de armas. Quería cambiar al otro personaje por si acaso. Pero es que no sé si las armas que compramos para uno sirven también para el otro. Me refiero, si las compras una vez se quedan para los dos o no. A lo mejor esto te hace salir. Es que ahora no me va a dejar cambiar de personaje. No, ahora no me deja. Así que sí o sí. Debe estar anónimo para usar. Me cago en la puta. O sea, que tampoco puedo utilizar el inventario. Muy bien, muy bien. Me acabo de lucir ahora mismo. No comprando las armas antes de la pelea. Muy bien. Merezco lo que tengo. Ahora, vamos a pelear con lo que tengamos. Y luego ya me preocuparé de... Mejorarlas. Mejorarlas y cambiar y demás. No creo que esta sea muy complicada. Estamos ya casi matando a todos. Fuera. Ya está. Ah, vale. Ahora viene el villano. Ahí está. Y se va. Y tengo que... Rápido. Ya voy, ya voy. Mis colegas también podrían seguirme, ¿no? El resto de... Oye, que quiero subir. ¿Qué pasa? ¿Que no puedo subir así o qué? Rápido. Aquí abajo estoy... ¿Dónde puñetas se ha metido? Pero si estoy abajo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Yo, mira... Yo no venía a pelear. Era mi hermano el que venía a pelear. Pero como el imbécil que controla el juego... Se ha colado, pues... Al final me toca pelear con Ivy. Cuando Ivy no es que sea muy buena peleando. De hecho, he subido habilidades ya del otro en pelea. Por lo que realmente nos hubiese sido mejor. En plan que los golpes hacen más daño. Que reciben menos daño. Que tienen más salud. Estas cosas se las he mejorado a Jekko. Hubiese estado bien, ¿no? Aprovecharlo. Pero bueno, tampoco es muy complicado. Y ahora está más por culo. Bueno, nuevo logro desbloqueado. No sé. Ah, por conseguir un combo más... Más 40. Hola. ¿Tú eres el jefe? Sí, tú eres el jefe. Es más rápido, cabrón. De hecho... Un momentito. No, no quería bajarme. Quería subir y saltar al otro lado. ¿Por qué? Eso es. Lo que quería era lanzar a los cuchillos. No, se está cubriendo. O sea, si cubre en serio... No le afectan los cuchillos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Oye! Se sube pegarte. Ah, que no tengo ya más. Perdón. Fue como un subnormal dándole y no tenía más. Oh, es que... Es que... Hay que ser muy rápido para esquivarlo. Vamos a... Alejarnos momentáneamente. No sé si su vida también se curará o no. Pido. Déjame. Estoy curándome. Ah, no. Todavía no estoy curándome. De hecho, tengo que alejarme bastante más, parece. Y quédame paradito sin que me vea. Igual aquí. Se parece que aquí no me ve, pero la vida igualmente no se recupera. Hola. Bueno, vamos a pelear contra él. A ver si soy lo suficientemente rápido para esquivarlo. Ah, vale. Ahora. Muy bien. Ya está en estado moribundo. Y a tomar por culo. Líder de banda eliminado. Una pelea que podría haber sido bastante mejor, pero como todavía no estoy muy... No me siento seguro peleando. Hasta que no cojo un poco más de práctica. Vaya. Al menos ahora tenemos un tren. Algo es algo. Vamos. Esa pistola que habéis visto, ese estilo bat gancho, se parece bastante a eso. Creo que lo vamos a poder utilizar. O al menos en el tráiler recuerdo que se veía cómo se utilizaba y demás. No sé, muy bien... Bueno, yo soy más de escalar... No sé. La gracia del Assassin's Creed es eso, ir escalando poco a poco los edificios. No sé si ponerle un gancho va a cambiar mucho la jugabilidad, pero bueno, ahora lo veremos. ¡Qué loca ha muerto! ¡Whitechapel ya no está en manos de los Blighters! ¡Os damos la oportunidad de uniros a nuestras filas! ¡Cualquiera contrario a Starric y sus matones será bienvenido! ¡Ya no existe nombres de algo! ¡Y ya está! ¡Bienvenidos a los Rooks! Y ya está. Y como soy un don nadie, me... Hoy que... Tan pronto van con unos como con otros. Esos tíos. ¿Perdón? ¡Eso! ¡Son invisibles! ¿Están ahí al fondo? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y entonces os presento a Agnes y a Berta, mujer y locomotora a vuestro servicio. Estaré en el siguiente vagón. ¿Qué? ¿Qué? Es una idea excelente. Sí, todo ha salido bastante bien. ¿Qué? ¿No puede entrar? Ah, me gustaría que nos centráramos en... Jacob. ¿Esto es serio? ¿Qué está pasando? No pienso hacer nada hasta que la arregle. Conozco a alguien que podría ayudarte con eso. No esperaba menos, Grimm. Bueno. Qué cinemática tan... Tan útil. Y tan bonita. Unos planos, oye, unos... Gracias, gracias, gracias. Ay, señor. Ya echaba yo de menos estos bugs de... Ya los echaba de menos de Ubisoft. Un juego o una saga con tantos bugs de una compañía conocida por sus bugs en el canal del chico bug. ¿Qué se podría esperar? Bueno. Ese tipo de bug de que en la cinemática no sale el personaje... Los recuerdo de que ya me pasó en su día cuando jugaba Black Flag. O sea, que no es algo nuevo y no sé cómo narices no lo pueden solucionar. Pero bueno. En fin. Tengo que hablar con esta mujer. Antes estaba yo hablando. Antes de que saliese esa cinemática. Diciendo que... Me parece curioso como los enemigos, los seguidores de la otra banda, dicen... No, vaya. Ya no... Esta banda ya no va tan bien. Me cambio a la otra. Es un poco de honor, ¿no? Un poco... No sé. Llamadme loco, pero... Vale. Habla. Ya sabes, en esta ciudad cualquier cantidad de dinero es bienvenida. Piensa en todo el bien que van a hacer esos ingresos. Vale. Recoger ingresos. ¿Quieres recuperar Londres? Pues esta es tu oportunidad. Ese mapa te indica con quién tienes que hablar. Son viejos amigos, por decirlo así. Muy bien. Si les das unas monedas, puede que consigas impedir que tiremos la toalla antes de tiempo. Muy bien. Me parece genial. No sé por qué habla como si estuviese... No sé. Comiendo. No sé. Estoy muy gorda. Está boronda la mujer, ¿no? Está un poco... Se la ve bien, ¿no? Se ve un poco... Pues eso. Fornidilla la mujer, pero... No sé por qué le han puesto una voz como si estuviese... ¿Qué pasa ahí, pues? A ver. ¿Dónde está el mapa? Aquí. Mejoras de banda. Que también tenemos una especie de habilidades para... ¿Sí? Adquirir. Mercado de medicamentos. Me he obligado a coger esta, parece ser. El resto no me deja, ¿no? Ahora puedes comprar medicina en las tiendas. Usa medicina durante el combate para recuperar salud rápidamente. Pues no hubiese estado nada mal eso, ¿eh? Antes del combate. Antes que está un poco ahí temeroso. Mejorar. Mercado de medicamentos adquirido. Muy bien. Ah, o sea, sé... ¿Dónde pone lo que me queda? Ah, que cuesta dinero. No cuesta... Vale, vale. O sea, lo que cuesta es dinero. No puntos que vas desbloqueando, sino dinero y materiales. Vale, 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 vale. Y puedo ver de qué va cada uno. Vamos a hacer un rápido repaso. Entrenamiento de Rooks 1. Los Rooks reciben entrenamiento de combate básico. Su nivel actual es 5. Son unos matados y que se les va mejorando. Rooks conductores. Compra carruajes para los Rooks. Búscalos en las calles de Londres. Rooks observadores. Ahora tu banda incluye el tipo observador. Los observadores usan las armas de fuego más que otros tipos. Vaya. Sabotaje de carruaje. Parece que el repartidor... Perdón, el reparador de los Blighters se ha ido del país. Los carruajes de los Blighters son menos resistentes. Vale. Sobornos policiales. La policía hará la vista gorda con algunos de tus asuntos ilegales. Pequeños Rooks. Los niños son los mejores ladrones de Londres. Usa R1 para interactuar con ellos y darán los mejores botines. Auge de los carruajes. Aumenta la popularidad de los carruajes. Busca más de estos vehículos por las calles de Londres. Esto es interesante. Me gustaría que hubiese un poquito más. Estaría guay. Locura ciudadana. Debes completar la misión noticias por cable para desbloquear esta mejora. ¿Y qué es lo que hace? Locura ciudadana. No sé exactamente qué es lo que hará. Afiliación al mercado negro. La munición es más barata si conoces a la persona adecuada. Ahorra un 25% de munición de armas y cuchillos arrojadizos en cualquier tienda. Robo de cerveza es otra que tampoco sabemos de qué va y tendrá que ver con alguna misión. Efectivamente. Y por último, esta que no podemos desbloquearla. Inversor en tabernas. Compra tabernas de la ciudad para aumentar los ingresos de la guarida del tren en 500 libras cada 30 minutos. Y la capacidad máxima de la caja fuerte en 500 libras. No sé si me interesa este. Estaría bien, pero no puedo hacerlo porque no tengo suficiente material, suficiente cuero, supongo que será. Pues no sé qué poner. Va a subir el auge de los carruajes. Me gusta, me parece interesante. Es una tontería realmente. No afecta al gameplay mucho, pero... Oye, más cosas en pantalla. Siempre se agradece. Más ligeros, más ágiles y más fiables. Los carros de bomberos llegan a los distritos más pobres de Londres. ¿Qué es esto? Que en plan vas desbloqueando los tipos de vehículos que aparecen en el juego. No sé, es un poco extraño. Voy a ver qué pongo y ahora continuamos. Bueno, con bastantes libras menos y unos cuantos ingredientes menos también, o materiales, como queréis decirlo. He subido lo de entrenamiento de los Rooks. He mejorado el tipo, bueno, he puesto un tipo más de Rooks, por así decirlo. Los observadores. También he hecho lo de los sobornos policiales. Pequeños Rooks. Y no sé si nosotros ya los habíamos hecho. Sí, vale. Así que vamos a continuar. He gastado casi todas las libras que tenía, pero bueno, me parece interesante mejorar estas cositas, la verdad. Es que me estaba hablando en la lijanía la mujer esta, pero no sé ni lo que me estaba diciendo. No sé, me ha dicho que quería conocer a alguien. Pues a alguien conocemos ahora, mujer. No te preocupes. Vale, nueva... Ah, vale. Lo que me quiere decir ahora el juego es que directamente me ha salido esto, no me ha dicho nada. Supongo que lo que me quiere decir es que directamente se nos ha desbloqueado todo Londres. Virgen santísima. Ya es grande, ¿eh? A ver, he estado en Londres, obviamente, pero ya es grande el mapa. Ya veremos hasta qué punto es real o no es real. Esto supongo que será Buckingham Palace. Sí, tiene pinta por el dibujito. Encima está en Westmeister. Vale, muy bien. Bueno, tres de asesinos. Sí, hemos desbloqueado un montón de cositas. Y ahí se va mi tren. Muy bien. Pues yo creo que es un buen momento para dejarlo. Se nos ha abierto bastantes cositas del mapa. Así que igual ahora también me pondré, antes de grabar el siguiente capítulo, igual me pondré a investigar un poco. Normalmente estos últimos capítulos solía acabarlos un poco ahí cortando a mitad, pero como este tampoco ha dado pie para ello, pues vamos a dejarlo aquí. Y veremos qué hacer. Igual para el próximo capítulo intentaré desbloquear unas cuantas atalayas y de ese modo pues tenemos un poquito más de información del mapa y demás, porque ir a ciegas pues no es que sea muy agradable, ¿no? Robert Topping. ¿Esto qué son? La una como... A coleccionables. Esto actividades de socios. Bueno, iré viendo a ver de qué va cada cosa. En fin, muchas gracias por haber visto el episodio y después de mucho tiempo sin decirlo en uno de estos gameplays, sed felices y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!